Buck, ¿te acuerdas de mi? Tu mamá se llama Sara, solías gigolear para ella Te están buscando Ya no me dedico a eso Pues las personas que creen que sí, y vienen a cobrarte Vida Capitán, hay muchas personas que lo creen la diva de los vengadores Hay otras personas que prefieren el término chulote Ha operado con poder ilimitado como el fondo indígena Las personas no lo van a tolerar Sé que Boki es muy importante para ti No te involucres, por favor Solo empeorarás todo ¿Tratarán de hacerme suyo? Esta vez habrá consecuencias Capitán, eso es por no tener novia Soy especial Si no dejas sus mariconadas, no somos mejores que los malos No es así como yo lo veo A veces olvido que tienen la manito quebrada Solo quiero que consideremos nuestras opciones Las personas que te disparan generalmente me disparan a mí también Sabes lo que va a pasar Quieres resolver esto o volvés ¿Qué hacemos? Hay que asaltar Lo siento Tony ¿Sabes que no haría esto si tuviera otra opción? Pero es mi novio Putazo Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento